Primera de Corintios, capítulo 2. ¿Y el tema cuál es? El hombre natural y el hombre espiritual. Existen dos personajes en Toitita las iglesias. Existe el hombre natural y existe el hombre espiritual. Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son ¿qué? Son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Si no tiene el Espíritu de Dios, no puedes entender. Como mujer o hombre no vas a entenderlas. Verso 15. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. ¿Sabes cuándo no nos va a juzgar a nadie? Como dice Romanos 8.1. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al... Ahí sí cuando tú, usted como hombre, como mujer, anda conforme al Espíritu Santo, nadie te va a apuntar. Nadie va a hablar de ti. No se van a atrever de ti. Atrever a hablar de ti. ¿Amén? ¿Amén? ¿Amén, amén, amén, amén? Sí. Cuando usted es una mujer espiritual, un hombre espiritual, nadie se va a atrever a hablar de ti. ¿Amén? No incluso Dios. Ni siquiera Dios se va a hablar de ti porque te va a ver como una mujer espiritual, como un hombre espiritual. Pero si te ve como un hombre carnal. Dice el verso 16, porque ¿quién conoció la mente del Señor y quién le instruirá? Mas nosotros tenemos ¿qué? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Están seguros? ¿Usted tiene el pensamiento de Cristo? ¿Están seguros? Entonces, ¿por qué hace las cosas al revés? Porque, pastor, es que usted... No me andes con teología aquí. Porque hacemos las cosas al revés. Es la naturaleza pecaminosa que todavía ahí vamos. Señor, te doy gracias, Señor. En este instante, Señor, te pido que me apartes de aquí. Sea usted el que nos hable en el nombre de Cristo. Amén. Pueden sentarse. Nos faltan 25 para las 12. Tengo que correr. Quiero acabar a las 12.10, 12.15. Amén. El hombre natural, el hombre adámico, 1 Corintios 2.14. El hombre espiritual, 1 Corintios 2.15, el 16. Amén. Vamos a hablar primeramente del hombre natural. El hombre natural, escucha bien, o la mujer natural, es la persona que no tiene a Cristo en su corazón. Se le llama el hombre o la mujer adámica. O sea, el primer hombre terrenal. Ahorita lo vamos a ver. El hombre que no ha nacido de nuevo. La mujer que no ha nacido de nuevo. Al igual que Nicodemo. ¿Se acuerdan Nicodemo, capítulo 3 de San Juan? Hablaba de Dios. Escuche bien. Acá está el asunto. Acá está. No me tira el león. Hablaba de Dios, pero no conocía a Dios. Quizás tú hablas de Dios, pero tu personaje, tu humanidad no refleja lo que debes de reflejar. ¿Hello? Buenos días. ¿Ya empezamos? Dice el capítulo 13 de San Mateo. Vayan a San Mateo, por favor. Capítulo 13, versículo 18. Rápidamente. Tengo que correr con este mensaje. Capítulo 13 de San Mateo, versículo 18. Dice la palabra. ¿Están conmigo? Dice el versículo 18. Oí, pues, vosotros la palabra del sembrador. Cuando alguno oye que la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Verso 20. El que fue sembrado en Pedregales. Este es el que oye la palabra y al momento la recibe con qué. Ese es el que anda emocionado. El que busca almas. El que quiere hacer un montón de cosas. El que te manda mensajes día tras día tras día en tu teléfono. Ya va, es mi pastor y nada me faltará. Y de repente ya no te manda nada. ¿Dónde está ese mensaje? Yo conozco un pastor de la Gran Comisiones. Me manda versos todos los días. Cada semana me manda un montón, me manda un mensaje. Yo no necesito estudiar. Ya hay un maloscopio y hago un mensaje. Nice. Dice el verso 21. Pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta. Es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Está hablando de esas gentes que entran muy fervientes a la iglesia, que entran, yo no estoy hablando absolutamente de nadie, de esas personas que entran muy fervientes, que los ves y que quieren bautizar hasta el pastor y que quieren predicar al pastor y quieren hacer esto y quieren tocar puertas, quieren convertir hasta las bancas. Pero viene la aflicción y se desinflan muy fácil. Amén. No hay bamenes. Dice el verso 22. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan qué. Ahogan qué, ahogan qué, la palabra que recibió, las riquezas engañan. Cuando, escuchen, cuando nosotros no tenemos trabajo, no tenemos esto, no tenemos el otro, ¿cómo le imploramos a Dios, verdad? No, dígame, cuando usted tiene una enfermedad, cuando usted está pasando por una calamidad, le imploras a Dios. Y en su gran misericordia, te ayuda. Un amén. En su gran misericordia, te ayuda y me ayuda. No merecemos a veces lo que tenemos. ¿Usted cree que usted merece? Hay mucha gente que no merecemos ni vivir. Porque no estamos bien con Dios. Decimos que somos cristianos, pero le estamos estorbando a Dios. Todos nosotros tenemos, fíjense lo que dice Romanos, capítulo 7, unos versículos muy trillados por mí. ¿Por qué? ¿Por qué los trilla tanto, pastor? Porque quiero que aprendas, que aprendamos. Capítulo 7 de Romanos, dije, versículo 15 al 20, dice, Porque lo que hago, no lo que, está hablando del hombre natural, del hombre animal. Ahorita voy a explicar por qué venimos del hombre animal, por qué habla la Biblia. Y ahorita voy a hablar la Biblia del hombre animal y de la mujer también. Porque lo que hago, no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. ¿Por qué yo aborrezco al pastor? ¿Por qué yo aborrezco a la iglesia? ¿Por qué hablo de la iglesia? ¿Por qué hago esto? ¿Por qué no hago lo otro? Eso no, quiero hacerlo. ¿Y por qué lo haces? Fíjate lo que dice. Aquí está hablando el apóstol Pablo. Versículo 16, y si lo que, no quiero esto, hago, apruebo, que la ley es. Imagínate que manejáramos sin ley. ¿Sabes que los aviones allá arriba también tienen ley? ¿Hay carreteras arriba? Y ella pasó. Tú también tienes ley. Yo también tengo ley. La ley está escrita ahí. No hagas esto, no hagas el otro, no hagas esto, no hagas el otro, te dice Dios. Si yo debo de tener la mente de Cristo, ¿por qué lo hago? No digo aménes. ¿Por qué haces lo que haces? Dice el verso 18, yo sé que en mí, escucha bien, esto es en mi carne, no mora qué. Escucha bien, no mora el bien en tu carne ni en mi carne. Por eso no, tu carne y mi carne no van a heredar el cielo, ni la sangre. ¿Estás conmigo? Mora el bien porque el querer, el bien está en mí, pero no el hacer. ¿Cuántas veces no nos ha pasado eso? Pues yo quería ir a tocar puertas, pero como que no tengo el deseo. Think about it, who are you? Just think about it right. No, 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 no pienses a tu conveniencia. Porque a veces, a veces nos preocupamos más por unas cosas que se van a quedar aquí que por las cosas que verdaderamente valen la pena. ¿Estamos de acuerdo? Verso 19, porque no hago el bien que quiero, sino el qué, el mal que no quiero, eso hago. Verso 20, y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora, sino el pecado que mora. O sea, cada uno de nosotros tenemos un animal dentro de nuestra vida. Mira, pastor, ahora nos dijo hasta animales. Hay tres reinos, no seamos ignorantes, antes de que hable. Hay tres reinos, ¿verdad? Reino mineral, reino vegetal y reino animal no es que ladres. Animal quiere decir animado. Nosotros tenemos el ánimo. Nosotros tenemos raciocinio igual que Dios. Por eso es que dice la Biblia, nosotros tenemos la mente de Cristo. Que si tú tienes la mente de Cristo, acá está el asunto. Come on. Que si usted tiene la mente de Cristo, usted se duele cuando a alguien le duele algo. Cuando usted se duele cuando a alguien le pasa algo. ¿No te quieres doler nomás cuando tú tienes broncas? ¿Sabes por qué tienes esas broncas? Porque no tienes la mente de Cristo o porque tienes la mente de Cristo y no haces lo que Cristo te manda. ¿Lo vuelvo a repetir? Las broncas que tienes tú es que tú tienes la mente de Cristo, pero no haces lo que Cristo te manda, como dice Romano 7. El mal que yo no quiero hacer es su ego. Por eso digo que pertenecemos a un reino que se llama el reino animal. Fíjese lo que dice Santiago, capítulo 3. Me gusta este mensaje. Quizás usted no, que está carnal. Amén. Una persona que no entiende, natural. Yo soy salvo, pastor. Sí, pero ¿por qué? ¿Por qué haces otra cosa? ¿Estás seguro que te digas? Amén. Capítulo 3, Santiago, versículo 1. Hermanos míos, no os hagáis que, maestros, muchos de vosotros sabiendo que recibiréis mayor que. Yo soy esto, pastor. Yo puedo ser esto. Yo hago el otro. Shut up. Cállate mejor porque Dios te va a llamar más de cuentas. Dice la palabra de Dios que al que mucho se le perdona, ¿qué? Mucho ama. Debes de amar mucho a Dios. Acá está el asunto. No se pongan a leer porque no estoy leyendo Biblia, estoy hablando. Vienes a oír palabra de Dios. Hermanos, tú debes estar como mujer, como hombre, enamoradísima, enamoradísimo de lo que Dios ha hecho. No seas ingrata, ingrato. Son malagradecidos, ¿sabes? Dice el verso 2, Santiago, 3, 2, dice, porque todos ofendemos que muchas veces, si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo su cuerpo. ¿Quién hay de esos? Es muy raro ver a un hombre que, si te la hacen, la pagas, no es que el pastor, no es que la hermana, no es que esto, no es que el otro, cállate y llora. No os venguéis vosotros mismos, ni es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. ¿Por qué te quieres vengar tú? Hay gente que cree que le hace daño porque no viene al templo, ellos hacen daño. Tarde que temprano les va a hacer falta. Si uno leere, que Dios lo ponga en el hospital de Guadalora, ahí es donde llora el crujir de dientes. Por la desobediencia. Fíjense lo que dice Santiago 3, 5. ¿Amén? ¿Están conmigo? Faltan 15 todavía. Dice el verso 5, así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí, cuán grandes bosques enciende un pequeño fuego. ¡Wow! ¡Qué tristeza ver un cristiano que está hablando de otro cristiano o de una iglesia! ¿Será cristiano? Para mí es cristiano. ¿Por qué? Por los frutos. Verso 6. La lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros. ¡Ay, caray! ¿Y qué hace? ¿Y qué hace? Y contamina todo que, todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación y ella misma es inflamada por el fuego, el infierno. Hermanos, ¿saben que la lengua nos castiga a veces? Yo le di mucho trabajo a esta mujer. Todavía le he dado. Y le he dado mucho trabajo, mi Dios, para que me tenga aquí. Aló, acá está el asunto. Levanten sus ojitos, por favor. Esto quiero que oigas. Tú le has dado mucho trabajo, Dios, por eso te tiene aquí. Hace muchos años, como 15 años, cuando yo he empezado a enseñar aquí en la escuela dominical, quizás voy a volver a traer esas enseñanzas. Yo sacaba cuántos furgones, escúchame bien, cuántos furgones de comida necesitas ser Dios diariamente para sostener a toda la gente del mundo. ¿Te recuerdas, Frank? ¿Quién sabe cuántos furgones de comida? ¡Diario! ¡Diario! Para sostenerte. Y todavía somos ingratos. Yo me levanté temprano, pues sí, porque ¿de quién te levantó? ¿Quién te dio la vida? ¿Quién te dio el trabajo? ¿Quién te dio tu hijo? ¿Quién te dio tu esposo? ¿Quién te dio tu esposa? ¿Sabes que te lo puede quitar Dios? Así. No abrir y cerrar de ojo. ¿Por qué? Porque tu lengua está hablando sandeces. Cosas que no debes de mencionarlas ni de salir de un hijo de Dios. ¿Alado? Amén. Dice el verso 8. Pero ningún hombre puede domar su lengua que es un mal, que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Hermanos, si no frena Dios mi lengua, tu lengua, se destruye. Yo he mirado iglesias completas que están divididas por la lengua. Porque déjame decirte una cosa. Una persona, estoy hablando primero del hombre natural, el hombre animal, la mujer animal, en Cristo. El hombre animal piensa y pretende que está trabajando para el Señor, pero está trabajando por el diablo en su carne. Amén. Porque las cosas que haces son contrarias a lo que Dios te dice. Y te haces, escuche bien, te haces arrogante. Te haces como que no te importa. Nos hacemos como que no oímos. Nos hacemos como... ¿Se acuerda cuando nos regañaban nuestros padres? La señora María Luisa vio de con mi madre y me pegaba una regañada. ¿Acá está el asunto? No estoy leyendo. Estoy testificando. ¿Hola? Acá está el asunto. Cuando yo salía tarde y llegaba tarde a mi casa, mi madre empezaba a regañarme. ¿Cuándo me vas a entender? ¿Cuándo me vas a entender? ¿Cuándo? A veces le hacía así yo a la señora. Así, miren, ven para acá. Tú te agaches. Tú te agaches, me incomoda. Es mejor que te pongas allá en el fire room para que no verte. No me gusta que estés agachada. Estás tirando al lío, ¿verdad? Eso es falta de educación. Va a ser como que estás escribiendo. Dice mi madre y yo no le hacía caso. Escucha esto. Dios usa a los pastores, usa a los siervos para hablarte con la verdad, la verdad y síguelo tirando del león a Dios. Cuando tú no quieres obedecer al pastor, la Biblia dice obedecer a vuestros pastores, tú estás renuente a Dios, a la iglesia y a tú mismo. Lo vuelvo a repetir, cuando usted no quiere oír ni a Dios, ni al pastor, ni a la iglesia, tú estás renuente a lo que Dios dice. Estás en contra como Satanás. Estás en contra de ti mismo. Te va a hacer daño una ley de Dios. Te va a dañar. Y no sabes el mañana. La Biblia dice que cada día traes un propio mal. You don't know about tomorrow. Si esto tienes programado ya para la semana que entra, no sabes a dónde qué vas a hacer. Que va a hacer Dios con tu vida. Amén. Dice el verso 9, con ella bendecimos al Dios y Padre y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a qué. No oigo. Ahora sí, leanme. A la semejanza de Dios. ¿Cómo que estamos hechos a la semejanza de Dios? ¿Dios tiene ojos? ¿Dios tiene nariz? ¿Dios mira? ¿Dios tiene corazón? Le duele cuando te castiga pero te tiene que castigar para que aprendas. Te tiene que castigar para que aprenda, hermana. Te tiene que quitar lo que te estorba de tu vida. Hello. Verso 10, de manera que de una misma boca ese proceden bendición y maldición hermanos míos esto no debe de ser así y se lo puede. ¿Está hablando a la iglesia? ¿Está hablando a la iglesia? Come on. Estoy mirado. La Biblia dice que el que se ensalza será humillado. Yo no quiero que un día dé esto Dios conmigo. La Biblia dice que el que se mía será. Yo creo que Dios me ensalza, hermana. No quiero, es que yo soy un pastor elocuente. No es cierto, soy tierra. Tú eres polvo, eres tierra. Que por la pura gracia de Dios estás en la iglesia. Hay hermanos que ya no están en la iglesia por X razón que andan pecando o andan haciendo mal. Ora por ellos no más. Pobrecitos. Ora por ti para que tú no seas el que sigue que está allá afuera. Amén. Porque con tu misma lengua te vas a amarrar, te vas a arrocar. Dice el verso 13, ¿están conmigo, Santiago? ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? ¿Entiendan? ¿Quién se cree sabio y quién es entendido? Si tú tienes la mente de Cristo, dale caso a lo que Dios dice. Dice, ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre pues por la buena conducta sus obras en ¿en qué? Usted no necesita hablar pues es que mire, yo soy esto, yo, cállate, porque mañana la vas a regar. Yo, yo soy un erudito, tú vas a ser la mujer más pecadora y el hombre más pecador soy yo. Somos pecadores todos. ¿Quién merece estar en la iglesia? Tú, María, ni yo siquiera. Por la pura gracia de Dios estás despierto, estás vivo. Pero ese enseña lo que te estoy enseñando. Santiago, Santiago es muy duro, habla con las palabras bien bruscas. ¿De dónde vienen las guerras? Entre vosotros. ¿No son los celos amargos que vos tenéis? ¿Qué feo es tener una mujer que es celosa? ¿Qué horrible es eso? Sí. Huele hasta como un perro a huesos. No confía. ¿Qué feo es tener un marido que te han dicho no estaba yo aquí a ver? Tú sabías. Yo me fui a Perú. Aquel travieso se quedó en la casa. ¿Tú crees que yo iba a ir a predicar a gusto si iba a con celos a Marte? ¿Por qué no te enseñas a confiar en tu mujer? Si ella la riega, ella va a pagar. Si yo la riego, yo voy a pagar. Tú eres un hombre de Dios. Tú eres una mujer de Dios. Haz lo que debes de hacer. Por eso hay muchos fracasos entre los maridos o novios o lo que sea porque se chiguean entre ellos. No voy a llegar golpeando a la mujer ahorita. Te dije, el pastor me pegó el clavo y que dice el verso 14 pero si tenéis celos amargos contención en vuestro corazón no os jactéis ni mintáis contra la verdad. ¿Sabes qué? Si eres celoso a la verdad tú no le puedes mentir. Verso 15 porque esa sabiduría no es la que desciende de lo alto sino terrenal ¿qué? Animal diabólica. Y qué duro es ser una mujer o un hombre que todavía profesa ser cristiano y tener la mente de Cristo y es animal todavía. Lo dice la Biblia y yo no lo digo. que es animal y es diabólica. ¿Sabes por qué muchos hombres son muy celosos? Hay muchos divorcios por eso. Ven monos de tronchete y llegan pegando a la pobre vieja a la pobre vieja y están guisándoles comida allá. ¿Por qué vienes hasta esta hora Pánfilo Ahorita le voy a hablar a tu patrón. Me dijiste que ibas a la tienda vieja ya tienes media hora fuiste al Coles ¿cómo va a ser que estás una hora en el Coles? ¿Ya sientes los cachos aquí ¿cómo le llaman cachos? ¿cuernos? Tú te los pones y te los quitas solo dale buen servicio a tu esposa quiérela bien para que te quiera bien y te respete y ahí se los dejo de tarea. versos 16 porque donde hay celos y contentación ahí hay ¿qué? ahí hay ¿qué? y toda obra perversa se hace pensar estupideces el diablo el diablo hermanos cuando nosotros le damos cuerda al diablo verso 17 pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente ¿qué? no oigo es pura después pacífica entonces que llegas que a veces le traes un ramo pero le di para que se compara ese vestido le trae muchas flores mira no me pongan la cara de corajudo envidioso estoy feliz cuarenta y pico de años ni los años que tienen muchos de ustedes amén pura después pacífica amable benigna llena de misericordia y de buenos que buenos frutos incertidumbre ni que había una canción que se llamaba hipocresía ¿se acuerdan? hipocresía ¿se acuerdan? cuando le cantabas al viejo esa no tengo o no voy a tener tiempo de hablar de los hombres espirituales pero ahí en 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 primera de corintios fíjate lo que dice primera de corintios dos oye nomás empecé a cantar la canción y empezaron ¿verdad? ya querían hasta bailar dice el versículo capítulo primera de corintios dos quince en cambio el espiritual juzga todas las cosas pero él no es juzgado de nadie 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 te puede juzgar si eres un hombre espiritual nadie alguien ah pastor pero quien es así si puede ser si puede serlo yo tengo la mente de Cristo yo sé lo que me hace daño hello usted sabe lo que le hace daño usted sabe lo que le hace daño cada uno de nosotros sabemos que nos hace daño que la lengua muérdela mira cuando vayas a hablar mal agarra un vaso de agua tómatelo pero no te la trajes déjalo ahí cuando alguien te está hablando por teléfono te está hablando de la iglesia puedes hablar con un vaso de agua dentro de la boca alguien puede hablar con un vaso de un hombre pecador o un hombre pecadora es capaz de hablar pero si tienes un buche de agua es que mira fíjate que como que hicieron la comida de la hermana y como estuvo pues ven para que sepas y que le dieron ven para que sepas pobrecito los que se van a quedar que creen que son salvos se van a quedar como te van a estar preguntando y que hay allá en el cielo y como está y que es dice la biblia que no vas a poder platicar con ellos hello cambia tu rostro ya no puedes platicar con ellos porque ya no tienes ya no puedes salir no tienes acceso a platicar con ellos así va a ser pero si eres salvo y eres salvo porque no quieres decir es que no me gustó lo que dijo el pastor que no te gustó si tú tienes la mente de Cristo oírlo todo retener lo que es para ti y díselo para la otra ahora ahora díselo para la otra primera corintios capítulo 3 dame 5 minutos ya tu hermana cómo que no dice el capítulo 3 primera corintios de manera que yo hermanos no puedo hablaros como espirituales sino como a qué como a niños en Cristo hermanos que duro es que duro es cuando un hombre una mujer tiene 3 4 años en el evangelio y todavía puedes hablarles como un niño ayer me dio lástima mi nieto tiene 4 años ya lo cumplió mi esposa no se acuerda de mi nieto estamos aquí vinieron a tocar puertas mi hija se metió al baño y empezó a llorar como un bebito where is my mom why are you crying yo no sabía que estaba llorando llorando me lloré papá lo agradece me dio mucho me dio sentimiento imaginas tú escucha bien esto no tengo chance de entrar al otro capítulo al otro punto pero escucha tú esto acá está el asunto please thank you escucha tú te imaginas que de verdad mi nieto estuviera buscando a su mamá y su mamá no estuviera escucha come on come over here 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 él tiene su mamá en la iglesia anda co rey en el carro who's sitting in the front on the back. Why in the back? You can sit him in the front already. You sit in the front. You can sit in the front. I'm just kidding. Pero anda con su mamá desde chiquito. Escucha esto. ¿Qué pasaría si el señor se vio a mamá? ¿Qué iba a pasar con esta criatura? ¿Qué pasaría si el señor se vio a mamá? Nunca nos imaginamos nosotros eso. ¿No va a pasar? ¿Qué es eso, pastor? ¿Qué puede pasar mañana? Y más si somos negligentes, más si somos unos hermanos o unas hermanas que no le hacemos acaso a Dios a través de la Biblia, de lo que dice el pastor, y tiramos todo a la basura, y todo le digo, no, no, el pastor está loco. Estás propenso. Estás propenso. Otro idiota se levantó allá, y perdón por la palabra, en Texas, y volvió a chutear a otro señor. Volvió a chutear, gente. ¿Qué quiere decir? Estás en un hilo. No te creas la gran divina Garza. Tú y yo estamos en un hilo, mi esposa y yo estamos en un hilo, mi nieto está en un hilo, tu hija está en un hilo, tu hijo está en un hilo, tu esposa está en un hilo, todos estamos en un hilo. La muerte nos avisa. Pero no creo yo, porque está muy chiquito, yo he ido a enterrar niños, he ido a enterrar jóvenes. En el ministerio, en el tiempo que tengo de cristiano, hemos ido a enterrar señoras grandes, señores grandes, y también jóvenes. ¿Estás listo para enfrentarte a una batalla de esa índole? ¿Así eres un hombre carnal, una mujer carnal, que no quieres entender por la buena lo que Dios te previene y te dice, que tú dices, no, esto no puede ser. Cuidado. 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 Cuidado con lo que tú hablas. Ya no es, se supone que ya no tienes tú la mente diabólica. Se supone que tú ya tienes una mente espiritual. ¿Hello? Se supone que tú eres un hombre espiritual. Una mujer espiritual. ¿Y qué duro es, verdad? Escuchen bien, con esto me voy. ¿Qué duro es mirar a una mujer o un hombre espiritual un tiempo y un tiempo no? No, oigo, ménes. ¿Y qué horrible es porque se ponen en contra de la voluntad de Dios? Como dice la palabra de Dios Santiago, ¿de una misma fuente puede salir agua amarga y dulce? si yo creo que yo tengo la mente de Cristo como hombre o como mujer, tiene que salir algo pacífico de mi boca. No, puras cosas negativas, ahí te vas a quedar en tu negatividad. tienes que pensar de veras qué clase de mujer o hombre soy yo. ¿Todavía soy carnal? ¿Todavía soy carnalito o carnalita? ¿O ya soy un hombre espiritual que tengo derecho y acceso a ir al cielo por lo que Cristo hizo? Vamos a ponernos en pie. Pida al Señor que te dé sabiduría hermano, hermana que estás aquí.